Hola, hola, ¿qué tal, mi linda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar cómo nosotros bañamos acá en mi pueblo, en nuestras ovejas. Acá, como ustedes puedan observar, las personas ya están muy listas. Tenemos dos corales, uno es para que ahí estén las ovejas y otro es para la salida. Entonces, como ustedes pueden apreciar allá al frente, como ustedes están viendo, ahí están trayendo las personas para hacer bañar, para que no tengan piojos y cualquier parásito. Así que, entonces, por eso es que nosotros tenemos esa costumbre al año una sola vez y bañarnos nuestras ovejas, amigos, entonces ya les estaremos echando, amigos, así que acompáñenme, vamos. Amigos, como ustedes pueden apreciar, ahí están las ovejas que ya están entrando, miren cómo se están bañando. Ahí están, amigos, y siempre necesitamos ayudas para centrarse con las personas, están ayudando. Ahí está, y el agua está así, amigos, para ustedes, para no ver. Ahí están las ovejitas, miren, ve. Aquel es el coral que están entrando las ovejas que no están bañadas, amigos. ¿Ve? Tienen que entrar bien. Ahí está, y algunos de estos tienen, pues, sus lanas, y están saliendo, y un poquito es complicado. Ahí está uno, ve. Ahí está la otra oveja. Vamos a ir a ver cómo es que están en salida. Ahí está, ¿ve? Ahí están, amigas, vean cómo están bañaditas nuestras ovejas. Ahí están las crías, las mamás. Y esas no tienen mucha lana y no sufren salir. Las que tienen más lanas, que no están espiladas, pues, sufren, amigas. Y por eso es que están así, amigas, miren, acá es donde salen. Yo más de un rato voy a bañar, amigas. Ahí está, mi tía está viniendo. Esta vez, como ustedes ven, mi oveja está en el coral. Acá, pues, los niños están atajando de la puesta. Una vez que ya se van a secar, lo vamos a sacar y se lo van a llevar a sus casas. Ahí está la otra. Ahí está. Se necesita, pues, mucha ayuda, amigas. Las otras ovejas también están esperando. Y enseguida van a entrar ellas también. Y, pues, antes aquí traían, pues, chanchos, vacas, otros ganados también. Pero hoy en día estamos solamente bañando nuestras ovejas, nada más. En esta vez. Y otras ovejas todavía no hay. Bueno, pues, amigas, ahí están las otras ovejas también que ya están ingresando para bañarse, como ustedes puedan observar. Y, pues, hay que ayudar. A veces no saben querer entrar. Miren esas crías. Son bonitas, amigas. ¿Ven? Así es como entran. Y a este lado y a la otra corales para la salida que ya están bañadas ovejas. Son muy hermosas, amigas. ¿Ven? Esa una oveja está esquilada y fácil va a salir. Hay otras que tienen lana también sufren, pues, porque pesa el agua. Así es, amigas. Y esto es lo que yo les quería compartir a cada uno de ustedes. Miren, amigas. Así es, amigas. Bueno, pues, así es como nosotros bañamos aquí en mi pueblo. Y esto es lo que yo les quería mostrar. Bueno, pues, mis queridos amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden de seguirnos y conmigo hasta el próximo video. Chacha, amigos. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Chacha, amigas. Chacha, amigas. Chacha, amigas.